¡Suscríbete al canal! Porque no grabo con rappers famosos, eso no lo es mío Yo no hago tiraderas pa' que no anden diciendo, no me gusta meterme en lío Sigo persiguiendo el sueño que tengo desde que empecé en esto hace ocho años He visto un chingo de raperos que fracasan porque el ego siempre les hace daño Trato de ser diferente a los demás, canto realidades, yo no invento cosas Ando sobre la moneda pero no pa' comprar drogas, sino cosas más valiosas A veces estamos abajo pero también a veces estamos acá en la cima Y ando a batallo pa' rimar porque ya me salen solas todas las pinches rimas Empecé de abajo, vengo de un barrio bajo llamado Metroplex Y no te echo mentiras, soy de los menos queridos aquí en Monterrey Que porque no canto de drogas ni de calles dicen que yo nunca fui pandillero Tú que chingado me vas a decir si yo puedo y yo canto de lo que yo quiero Lo que más quiero en la vida es mi hija, mi madre y por supuesto el doble H Noches enteras escribiendo persiguiendo el sueño con los ojos de mapache Dime que vas a saber si no has visto lo que yo Tú no lo vas a entender que esto lo hago por pasión Dime que vas a saber si tú no eres como yo Dicen que eres poder y por eso lucho yo Dime que vas a saber si no has visto lo que yo Tú no lo vas a entender que esto lo hago por pasión Dime que vas a saber si tú no eres como yo Dicen que eres poder y por eso lucho yo Sin presupuesto pero con un chingo de ganas así empecé pa' ser honesto Poco a poco fue pasando el tiempo y así fue como me fui ganando mi puesto Muchos me preguntan que como lo hice para poder estar en donde estoy hoy Pero la verdad es que yo ni se como lo hice pa' ser tan cabrón Me tocó conocer personas que en poco tiempo me iban a traicionar Y no me arrepiento de nada porque todo eso me hizo madurar Sin tener apoyo como lo soñaba Poco a poco el chamacoma sonaba Sin lamber huevos como casi todos El Chet y yo en avión ya viajaba Pa' que te digo que no hubo veces en las que sentía que ya no podía Tantas envidias me dieron la fuerza pa' colocarme donde estoy hoy en día Muchos se fueron, pocos se quedaron y se quedaron los que tenían que estar Todos los que me conocen saben que no me creo de más y me sobra la humildad Dime que vas a saber si no has visto lo que yo Tú no lo vas a entender que esto lo hago por pasión Dime que vas a saber si tú no eres como yo Dicen que eres poder y por eso lucho yo Dime que vas a saber si no has visto lo que yo Tú no lo vas a entender que esto lo hago por pasión Dime que vas a saber si tú no eres como yo Dicen que eres poder y por eso lucho yo